hola gente de youtube estamos acá en un nuevo vídeo para mi canal estoy jugando battlelands y bueno gente acá puse la cámara para que se me diga de vuelta como todos los días tampoco todos los días pero bueno bueno chicos ponía la cara de risca... bueno, ok, esperen bueno, ok, mi nivel que quiero llegar en esta temporada porque no sé no me gusta pero sí me gusta un poco me encanta ok vamos a ver la colección es que ruido tan hermoso qué ruido tan bueno chicos 95 a ver nivel 23 ojo 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 que subimos tres niveles subimos cuatro ok ok si pasamos de nivel me dan esto no sé por qué estoy así como que hola miren mi cara y voy a ver quiero llegar al nivel 44 pero hoy no voy a llegar no me voy a viciar así que vamos a jugar una partida hoy jugaría con lama gaming pero no está conectado bueno basta de broma bueno basta de joda y vamos a tirarnos en la granja cuatro tres dos uno tarda un montón esto ok me voy a tirar una granja perfecto ya lo había dicho ehm ok ok porque porque a mí me pasa esto perdón vamos a agarrar esto vamos a agarrar esto vamos a agarrar esto qué chiste muy chistoso ok bueno a ver sigamos entró a la casa ojo 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 acá hay un ladrón un asesino uy qué te pasa qué te pasa no voy a morir chicos voy a morir pero por qué tengo mala puntería con el flanco tirador bueno ok acá vamos a jugar solitario de vuelta bueno yo no entiendo por qué muero tan rápido ah porque agarré esa arma aunque no la verdad juego juego malo no 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 de vuelta no de vuelta no para 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 y y y ah no 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 se agarró pensé que había dejado el si lo dejó pero pero tenía otra arma vamos a ver si podemos agarrar la escopeta la escopeta no 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 por qué por qué a mí por qué a mí por qué a mí me pasa esto bueno seguimos siempre me tengo que quedar quieto para poner despausa o pausa o o lo que sea pero bueno no importa ok uy 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 quién ganará esta pelea nadie porque se va corriendo perfecto no por qué estoy adentro estoy adentro perfecto tengo escudo vos no me vas a ganar capaz que me ganás no no me ganás lo tenía bien dicho por qué dicho no bueno ahora vamos a ir a la zona muchos cortes llegamos bueno ahora vamos a la siguiente zona porque hace así la rica ahora pone el chón para 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 la verdad si me da un tiro moría hay que haces acá muy bien vos que haces acá le dije que vayas a hacer la tarea repapada muy bien así se hace ok ahí viene el no 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 chau 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 nos vemos en disney 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 lambia es que yo odio a este tipo odio mira el cuatsuka por qué te pones cuatsuka amigo por qué usas el cuatsuka por qué tengo que quedarme campeando como un tonto bueno tampoco tan tonto no me ganó estoy muerto estoy muerto por qué justo cuando queda uno solo chivos yo sabía a ver esperen quiero ver cómo se llama tepo hola tepo todo mal tepo por qué tepo me mató felicitaciones y ahora cuando te vuelvo a encontrar te voy a matar ok ok vamos a tirarnos en gasolina vamos mi avión de papel no vuela quién somos ay no que no me deja disparar bueno se me labio estaba tocando el botón no sé qué pasa chicos chicos esta esquina la vi nunca yo total de victorias 146 así que bueno gente espero que les haya gustado este video si corto por qué porque después me dice verifica tu cuenta y después no me deja subir el video así que bueno gente espero que les haya gustado este video dale like y suscríbete chau como siempre tapo la cámara está tapado no me importa y suscríbete y suscríbete a la próxima